Nunca pensé en enamorarme de ti y mira como me has dejado Siempre creí que al mirarte yo así, crecía lo que había soñado Pero tarde comprendí, que tú no eras para mí Que yo era solo un juego, que burlaste mis deseos Que aprendiste a hacerme daño, y me dejas en silencio Que he llorado como un niño, has dejado en mí un tormento Y yo vivo esperando, un amor que sea sincero, corazón Nunca pensé en enamorarme de ti y mira como me has dejado Siempre creí que al mirarte yo así, crecía lo que había soñado Pero tarde comprendí, que tú no eras para mí Que yo era solo un juego, que burlaste mis deseos Que aprendiste a hacerme daño, y me dejas en silencio Que he llorado como un niño, has dejado en mí un tormento Y yo vivo esperando, un amor que sea sincero Que yo era solo un juego, que yo era solo un juego Que yo era solo un juego, que burlaste mis deseos Que aprendiste a hacerme daño, y me dejas en silencio Que he llorado como un niño, has dejado en mí un tormento Y yo vivo esperando, un amor que sea sincero Corazón Corazón Corazón